¿Alguna vez te has preguntado realmente quién es la persona más rica del mundo o la persona más rica en la historia? Sabemos quién es oficialmente la persona más rica del mundo hoy en día, pero no necesariamente es la persona que ha poseído más riquezas en la historia. Piensa en criminales que no salen a la luz o personas que quieren mantenerse ocultas. Estas personas no son las que salen en revistas, pero igual existen. Y es que piensa que en el pasado existían personas que tenían cientos de esclavos que si eso contara como empleados hoy en día, entonces significaría que tienen una riqueza inimaginable, como por ejemplo los faraones egipcios. O piensa en los criminales como Pablo Escobar o criminales de alguna otra época que no hacían público las riquezas que tenían. O también piensa en personas actuales que son líderes mundiales que tienen todo el dinero del mundo, como por ejemplo Vladimir Putin, que dice que es en realidad la persona más rica del mundo, solamente que obviamente no lo hacen público. Pues estas y otras cosas sumadas han llevado a muchas personas a especular sobre quién realmente ha sido la persona más rica que haya pisado nuestro planeta. Y encontré una investigación que te dice exactamente en qué se basaron para determinar esto. Así que aquí les va, Waffles. Y pues para empezar esta lista te vas a sorprender por los primeros que te voy a mencionar, porque de hecho estoy seguro de que muchos los conocen y son las dos personas más ricas de la actualidad, que son Bill Gates y Jeff Bezos. Estos dos personajes que se han convertido en una especie de leyendas en su área, son de hecho parte de las personas menos ricas entre las más ricas de toda la historia de la humanidad. Bill Gates, por ejemplo, es el fundador de Microsoft, que tiene una fortuna valorada en unos 99 billones de dólares, y sí, claro que esto es muchísimo dinero, pero sigue sin alcanzarle para estar arriba de entre los más ricos. Igual sé que muchos de ustedes ya saben lo que es Microsoft, pero si de plano estás viendo este video en una calculadora, Microsoft es una empresa que se dedica a hacer programas para computadoras y es el mismo sistema operativo. Bill empezó con otros socios en el garage de su casa en Albuquerque cuando tenía solamente 20 años, y bueno, creo que el resto es historia. Y aunque ya está retirado de la compañía desde el 2014, sigue trabajando en causas de ayuda humanitaria, porque creó la fundación Bill y Melinda Gates que trabajan ayudando a las personas que necesitan en todo el mundo, así como también tienen proyectos de investigación para encontrar la cura contra enfermedades como el polio, el cáncer, la demencia y el Alzheimer. Jeff Bezos igual es un gigante del internet, él es el fundador de Amazon, que es la tienda online más grande del mundo, y que le dio el estatus de la persona más rica que vive hoy en día, porque tiene una fortuna de más de 160 billones de dólares. Aparte de vender cosas, en los últimos años se ha dedicado a invertir en otras empresas, lo que ha hecho que gane al día unos 215 millones de dólares. Y bueno, estas eran las únicas dos personas que siguen vivas y que seguramente los conoces, o al menos han escuchado hablar de ellos. Ahora sí, te voy a platicar de las personas más ricas de la historia. Estas personas es una de las más recordadas por toda la gente en Estados Unidos. John D. Rockefeller, que aparte de tener uno de los apellidos más cool que puedes llegar a tener, era una conocida persona que ayudaba a la gente y aparte un hombre de negocios muy bueno. Él nació en Nueva York en 1839, y desde niño siempre se vio que iba a dedicarse al mundo de los negocios, porque aun cuando no cumplía ni los 10 años, él ya empezaba a vender cosas como pavos o dulces. Y no fue hasta 1863 que entró a la industria del queroseno, que lo consiguió como una de las personas más ricas de todo el mundo. Él fundó el Standard Oil Company, que duramente muchos años fue considerada como el monopolio más grande del mundo en cuanto a la industria del petróleo, e hizo crecer su fortuna. Él se retiró ya cuando era una persona mayor, pero siguió haciendo trabajos por la caridad, ayudando a las áreas de educación o salud. De hecho, más o menos donó unos 500 millones de dólares y cuando murió todo se lo dejó a su familia, cosa que hasta la fecha las hace una de las familias más ricas e influyentes de Estados Unidos. Se dice que su fortuna superaba los 340 billones de dólares, pero si había alguien que le ganaba y es igual de la misma época fue Andrew Carnegie, que fue el fundador de Carnegie Steel, la empresa que vino a revolucionar los procesos y objetos que se podían hacer con este material. Fue tanta su influencia en la industria del acero y después de la construcción de todo el país, que aparte de ser reconocido por su fortuna, muchos estadounidenses lo siguen queriendo. Y no es para menos, porque básicamente cualquier edificio nuevo o principalmente en la industria del ferrocarril en Estados Unidos, eran construidos con sus aceros. Y él, por ejemplo, es una historia también de superación, porque hubo un tiempo donde fue trabajador que solamente ganaba 1.2 dólares a la semana. Se estima que su fortuna era de unos 372 billones de dólares. Otra de las personas más ricas de la historia, y es aquí donde nos empezamos a meter en gente estúpidamente rica, fue el emperador César Augusto, que es de hecho nieto del famoso Julio César. Augusto fue el emperador romano más rico de toda la historia, y es recordado porque fue una persona que básicamente tomó el imperio romano tal y como estaba y lo renovó completamente. Hizo muchos cambios que le permitieron al imperio durar unos 1.500 años más aún después de su muerte. Lo que hizo parte de cambiar las leyes y mejorar el sistema político fue que empezó a conquistar varias tierras, y de hecho él fue literalmente dueño de Egipto por un tiempo. Su fortuna estaba valorada en unos 4.6 trillones de dólares. Uno también de los más ricos, pero ahora en Asia, fue el gobernador del imperio mongol de la India, Akbar I. Esta persona hizo lo mismo que César Augusto hizo por el imperio romano, pero él lo hizo en todo el país, y no solamente en la parte política. De hecho, es casi como una leyenda porque empezó a gobernar la India a los 14 años como parte de la herencia que le dejó su papá, y a partir de ahí empezó a reconstruir básicamente desde cero ese país. Y era tan rico que su fortuna era más o menos del 25% de todo lo que generaba la India en total, aparte de que era descendiente directo de Genghis Khan. Su fortuna está valorada en unos 21 trillones de dólares. La segunda persona más rica de toda la historia del mundo es el emperador Songsheng Song, que fue el sexto emperador de la dinastía Song de China. Aparte de que heredó todo porque China siempre fue como un negocio familiar, empezó a ampliarlo conquistando varios territorios que le dieron mucho poder. Él era todo un hombre de negocios, aparte de que también veía por el bien de su gente. Pero el detalle es que los negocios los hacía directo con la gente de China. Por ponerte un ejemplo, Song empezó a prestarle dinero a la gente de menos recursos y un poco de interés al mes. Pero como siempre pasa en este tipo de negocios, lo importante es que le prestes a muchas personas para que tu ganancia sea alta. De esta manera tuvo una fortuna de unos 30 trillones de dólares. Y te voy a decir algo que te va a sorprender, es muy probable que su fortuna represente el 30% del dinero de todo el mundo. Así de grande fue su cartera, pero eso no es nada, porque la persona más rica de toda la historia del mundo fue nada más ni nada menos que Genghis Khan. Así de sencillo te lo pongo, él no era tanto por el dinero que tenía en el banco o debajo del colchón, era más bien porque el dinero que tenía en tierras. Y vaya que eran muchas, Genghis Khan fue un líder militar considerado por muchos como el más exitoso de todos los tiempos. Eran tantas sus tierras que fue básicamente el gobernador de casi toda Asia y una gran parte de Europa. Y era tan pero tan rico que literalmente no hay un estimado posible de la cantidad de dinero que pudo ser. Así que solamente imagínate qué tan rico puede ser una persona, luego multiplícalo por muchísimo y luego súmale más y eso es lo que tenía Genghis Khan. ¿Qué vino Suha? ¿Podría existir más carreras de las que ya existen actualmente en ingenierías, licenciaturas, etcétera? Sí, de hecho muchos de los trabajos que tenemos hoy en día van a desaparecer en los próximos años. Va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial va a diagnosticar mejor que cualquier doctor, o va a operar mejor que cualquier doctor, va a ser más justo que cualquier juez, va a crear mejor contenido que cualquier youtuber. Neta la inteligencia artificial viene cabrona. O sea, ya hay inteligencia artificial que le dices que dibuja un pájaro y lo dibuja desde cero. No es como que agarra imágenes de Google. No, 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 ya lo dibuja. Y dibuja mejor que yo y que tú y que va a dibujar mejor que... Iba a decir que Gandhi, pero no. Que Dalí, este... No sé, llega un momento en el que la inteligencia artificial nos va a joder a todos y muchos trabajos van a dejar de existir, así que la gente va a tener que encontrar nuevas carreras y nuevas cosas que hacer, entonces probablemente van a salir unos trabajos. GJ Hunter Willis, guión bajo YouTube, seguramente tiene un canal, así que vayan a verlo y mándenle un saludo de mi parte. Me gustan mucho tus videos, me gusta tu casco de Halo. Sí, de hecho hay una historia muy chistosa y la razón por la que tengo este casco aquí es que yo cuando salió Halo 3, yo estaba vendiendo marcos para... O sea, yo en la carpintería de mi abuelo hice unos marcos para fotos, para poderlos vender y con ese dinero comprarme Halo. Costaba 800 pesos de la edición de colección, me acuerdo, perfecto. Y este... bueno, 860 de hecho. Y el caso es que no junté tanto dinero, junté como 200 pesos y mi mamá el día siguiente en la escuela me dijo que tenía que sacarme unos análisis y que me iba a sacar de la escuela. O sea, la directora me mandó llamar a mi salón y me dijo Oye, tu mamá acaba de pasar por ti porque tienes que sacarte unos análisis. El caso es que me subo al coche y mi mamá me dice Sorpresa, te compré Halo 3. Fue de las sorpresas más padres de toda mi vida. Pero lo que odié es que llegué a mi casa, puse Halo 3, empiezo a jugarlo y como a la media hora me sale el anillo rojo, ya sabes, este que... que se te ponían las luces rojas y tenías que mandarlo a arreglar y te tomaba como 15 días. No pude jugar Halo 3 los primeros 15 días y fue horrible. Y ese juego para mí, o sea, es de mis juegos favoritos de toda la infancia y de toda la vida y nunca pude tener la edición de colección y justo apenas una persona que trabaja aquí, que se llama Neto, que es el que lleva la cuenta de Piero, de hecho, me regaló este casco. Entonces, por eso dije, wow, es como el mejor regalo que me pudieron haber dado. O sea, está muy cool y por eso lo tengo aquí. De hecho, ya se refleja todo el set. Está muy cool. De las cosas que más me gustan. Así que, Neto, un saludo y muchas gracias por tu regalo. Y, por último, tengo la pregunta de Leandro-Bajo Suárez. Güe, pere, eres uno de los mejores youtubers que vi. Te sigo desde... O-O-O 100.000K. Estás impresionante. Felicidades por un millón. Muchas gracias, Leandro. Te agradezco. ¿Es posible quedarse sin vago saliva? Sí, a mí cuando me radiaron estuve como 6 meses sin saliva. No es broma. No sé qué tenga que ver, pero cuando me radiaron no tuve saliva. ¿Y por qué la gente odia a la gente de otros países sin razones? Pues, por lo mismo esto de pertenecer, es una forma de pertenecer. Nosotros que somos estúpidos, creemos que es rechazando a otras personas. Para tú sentirte que perteneces a un lugar, mejor rechazas a otras personas. Pero ellos hacen lo mismo, entonces empiezan a pelear y empiezas a escalar los problemas. Y al rato tienes guerras. Pero bueno, suscríbete a mi canal, mándame una pregunta para que le conteste aquí y platiquemos un rato. Al final te cuentas de cómo se trata esto. Y nada, suscríbete a mi canal. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!